Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 212 del manga de black clover y que les puedo decir un final espectacular vimos la aparición del demonio del grimorio de hasta aunque la verdad es que si me quedé con ganas de saber un poco más de él pero bueno aún así era lo que quería y estuvo increíble y bueno ya comenzaremos con la review pero antes les recuerdo como siempre que si les interesa comprar ropa de black clover o de algún otro anime pasen al link que les dejaré aquí en la descripción ya que es una excelente opción para comprar y bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y como recordaremos en el episodio anterior quedamos justo en el momento donde el diablito fue derrotado así es diablito kun se nos fue después de una combinación bastante épica de yami yuno y hasta el diablo fue derrotado con un ataque del anti magia de hasta al corazón lo cual fue bastante increíble en este manga comenzamos viendo la muerte del diablito al haber sido cortado su corazón y también haber sido partido por la mitad la verdad es que si quedó totalmente destrozado además de que no comprendía cómo es que fue derrotado porque la verdad es que si tenía bastante poder y honestamente yo creo que si se descuido de alguna forma ya que recibió muchos ataques pero bueno pasamos a lo más interesante del capítulo que es que justo en el momento en que el diablito está muriendo aparece el demonio del grimorio de hasta así es una cosa que yo ya quería ver que la verdad estaba muy emocionado y bueno de hecho había visto los spoilers y en serio me dieron muchísimas ganas de hablar de esto en un vídeo antes de esta review pero en realidad no sabía ni siquiera qué decir así que dije no debo esperar a que a ver qué es lo que dice qué es lo que nos revela este momento que la verdad yo estaba esperando con muchísimas ganas pero bueno la verdad es que fue bastante interesante no era lo que esperaba pero estoy satisfecho vemos cómo es que se presenta el demonio de hasta y el diablito está muy sorprendido preguntándole que quién es pero para lo único que se presentó el demonio del grimorio de hasta fue para burlarse en serio dice que no es necesario que lo sepa y que como ha perdido significa que va a desaparecer y al final se despide con la frase de nos vemos perdedor en serio creo que la actitud de este demonio me encanta para mí es bastante entretenido como sólo aparece para burlarse en serio también creo que tabata de alguna forma nos está troleando a nosotros ya que ver la aparición del demonio creo que la mayoría ya suponíamos o esperábamos que el demonio iba a aparecer nuevamente porque ya llevaba mucho tiempo sin hacerlo pero yo esperaba que de alguna forma se nos diera un indicio de quién es o alguna pequeña clave pero la verdad es que al parecer no muchos están comentando que de alguna forma podría ser posible que ese demonio sea capaz de absorber el poder de otros demonios esta teoría es bastante interesante pero bueno ya podríamos desarrollarla más después no sé si les interese que analicemos esta teoría pero bueno continuamos con la review nos pasan como el diablito va desapareciendo así así es diablito fuiste tan fuerte que alguno de nosotros te odiamos pero al final fuiste un gran personaje y la verdad es que creo que el mejor villano de black clover bueno tal vez un poco a la par de beto en el nivel de la pelea que dio pero bueno un gran villano que la verdad será memorable pero seguimos con la siguiente página podemos ver como todos están sorprendidos y sobre todo el primer rey mago diciendo nosotros ganamos y o sea hasta yuno así como en serio nosotros nosotros me huele a manada o sea o sea el primer rey mago parece como el que trabaja en equipo pero nunca hace nada y al final también saca 10 es una burla lo que dice el primer rey mago sé que aportó un poco pero le soy honesto el primer rey mago me decepcionó y decir nosotros ganamos bueno cuando dijeron no le dejaremos todo hasta yuno no me convence demasiado después podemos ver como tanto patrico monero recuerdan pues todo lo que vivieron y todo lo que habían pasado recordándonos que patria si es sigue siendo el asesino de julius y va a ser bastante interesante como hagan el entierro de julius después o cuando todos se enteren que el rey mago ha muerto que es lo que sucederá la verdad es que es una saga que tengo muchísimas ganas por ver y sobre todo ver quién será el próximo rey mago si quieren ver un vídeo de eso por cierto tengo un vídeo por aquí hablando de esa situación aunque obviamente yo creo que ya a mí lo será pero ya lo veremos y bueno una escena que también me encantó mucho es como nero dice las palabras gracias directamente a hasta y después vemos una escena espectacular con hasta prácticamente derrotado y acribillado y el clásico yuno que parece como si no hubiera hecho nada pero bueno la verdad es que yuno también aportó mucho en la pelea más que otros la verdad y pues él él también no está tan cansado por todos los power ups que recibió que la verdad perdí la cuenta cuántos power ups le dieron vamos a ver si se queda así o va a perder su poder elfo también va a ser interesante ver todo lo que pasa y pues hasta yo creo que si quedó muy dañado y va a tardar un poco en recuperarse después pasamos con otra escena increíble la verdad es que este manga estuvo simplemente muy genial y podemos ver uno de los mejores chips el de charla y ya me en serio ya me ya hizo caer tanto a charlotte como a charla ya le puedo decir como quiera porque las dos están prácticamente perdidas de amor por ya me y en serio no las culpo ya mí es el más cercano a quien y rips en estos momentos pero bueno es simplemente espectacular y vemos como ambos están bastante sorprendidos y al parecer ya son amigos y él también se presenta diciendo que su nombre es ya me su que giro y bueno también ella le dice que charla y como les dije charla ya cayó y no la culpo no la culpo de verdad podemos ver como a pesar de que el diablito ha sido derrotado su magia no ha desaparecido lo cual es bastante extraño continuando con esto vemos que esto significa que todos aún siguen en peligro y nos comentan que todos necesitan salir de ahí lo más rápido posible pero en ese momento el primer rey mago empieza a perder su poder ya que dice que ha llegado a su límite y en serio él no aportó prácticamente nada honestamente estoy muy decepcionado pero bueno podemos ver que como ya habíamos predicho anteriormente al parecer el primer rey mago va a desaparecer y yo creo que es lo mejor después seguimos viendo como todos los demás empiezan a reunirse en un solo punto atraídos pues por la magia del primer rey mago vemos a fuego león charme y fana y el resto también vemos que ya me y charla están preocupados porque ellos no van a poder llegar a la cima para reunirse con sus demás compañeros y vemos como el primer rey mago empieza a destazarse de hecho la gema del ojo se le cae una escena bastante tremenda por así decirlo y la magia de luz empieza a desaparecer por completo y justo cuando desaparece la magia del primer rey mago al parecer todos iban a caer porque ya nada los sostenía y hasta se preocupa muchísimo gritándoles a todos chicos pero justo en ese momento aparece una magia de teletransportación y vemos que los transporta a todos a un lugar seguro al parecer donde podemos ver nuevamente una escena de las que se había filtrado que es el encuentro de hasta y noel nuevamente va al parecer muy cerca y muy felices de reencontrarse vemos que hasta es un imán de chicas en serio todas le caen encima ya lo hizo mi moza en su momento y ahora es el turno de noel pero bueno claro que mi moza le cayó de otra forma y el que encuentro con noel fue un poco más un poco más tierno por así decirlo otro aspecto a recalcar en esa imagen es que podemos ver que charme también regresa a su forma normal o a la forma chibi por así decirlo entonces quiere decir que no se va a mantener en sus formas súper badas va a ser una transformación que va a usar sólo en ciertos momentos lo cual la verdad me gusta mucho y creo que sería muy interesante después vemos que bueno quienes se encargaron de la teletransportación fueron baltos y rades personajes que habían desaparecido pero sabíamos que los habían mantenido ahí por alguna razón y bueno al fin nos muestran cuál era esa razón vemos que tienen un pequeño diálogo con hasta pero bueno la verdad siendo honesto creo que estos dos tipos podrían ser futuros blackpools no me agradan tanto pero podría ser por la forma en que se relacionan con hasta y porque son los clásicos renegados que pertenecen a los blackpools honestamente yo creo que salí es un hecho prácticamente ya que ya se unió al grupo antes pero waltos y rades no habían aparecido y puede ser que si se unan la verdad lo veo muy probable posteriormente vemos como patrick pone que aún no ha terminado y que hay algo que debe proteger así es patrick tiene una deuda enorme con los humanos de hecho es posible que si todos los elfos desaparecen él sea de los únicos que se mantenga o de alguna forma le deje su poder a william honestamente no sé lo que vaya a pasar pero patrick ya se enteró de todo lo que hizo y del que pues asesinó a julius sin ninguna razón por lo que están con una gran deuda con los humanos y lo más correcto sería ayudarles de alguna forma o ayudarles a protegerlos porque como sabemos yo creo que muy pronto vendrá una invasión o alguna otra nueva amenaza así que patrick debería mantenerse o regresar a william por lo menos pero bueno ya veremos qué es lo que hace este personaje que les gustaría a ustedes quisiera o cuál creen que sería el castigo correcto para patrick bueno posteriormente vemos que quien ayuda a yami y a charla a salir son el antiguo capitán de las orcas que la verdad es que me olvidó el nombre y este villano de las cadenas siempre les digo así la verdad no recuerdo el nombre pero tampoco es que me interese tanto saberlo y bueno ellos son los que ayudan a salvar a yami y a charla mostrándonos la escena final donde el primer rey mago se muestra sorprendido por los diferentes tipos de magia que existen en este momento y vemos la de hecho lo vemos bastante feliz y tranquilo no sé si sea en forma de despedida o qué vaya a pasar podemos ver la última viñeta que con que dice como sea ahora retirémonos de este lugar dejándonos el mensaje de todos regresan a casa a salvo y yo digo todos pues falta uno así es va a faltar uno la verdad es que esta saga estuvo increíble yo creo que este capítulo es el que marca el final de la saga fue bastante interesante tuvo las peleas increíbles honestamente si es una de las mejores sagas de un show en la verdad bastantes peleas épicas momentos épicos un gran villano giros de trama me encantó debo decirles que me encantó y con la inclusión del demonios tabata nos está indicando que si se terminó esta saga pero aún nos queda mucho por descubrir en black clover el secreto del demonio todavía sigue ahí la verdad es que no nos dio ni una pequeña pista de quién es o qué podría ser está bastante interesante pero bueno ustedes déjenme en sus teorías de qué creen que pase con el demonio si en realidad absorbe poderes de otro demonio y que hasta puede usar más adelante la magia de palabras también sería bastante genial pero bueno esto sería todo por el vídeo de hoy la verdad es que me encantó me encantó muchísimo este capítulo simplemente espectacular yo creo que el próximo capítulo va a ser un poco más relajado o no tanto porque podríamos ver el entierro de julius que honestamente puedo llorar en ese capítulo pero bueno déjenme todos sus comentarios porque la verdad me encanta leerlos y ahora sí sin nada más por añadir adiós